Hola queridos amigos de la red de redes, sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, Anadis. Con el presente podcast se dará continuación al audiolibro titulado Telepatía y el vehículo etérico. Esta es la serie número 7. Sección 2. Enseñanza sobre el vehículo etérico, parte número 2. Poco se ha dicho hasta ahora acerca de la relación de los cuatro éteres físicos y los cuatro éteres cósmicos. Sin embargo, hay una relación directa entre ellos y esto lo revela el proceso iniciático. Esto también trae consigo cambios significativos en los vehículos de la humanidad. También existe una relación directa entre los cuatro aspectos del karma, la ley de causa y efecto, y los cuatro éteres físicos. Así como los cuatro éteres cósmicos, esta relación constituirá más tarde la base de una nueva ciencia oculta. Por lo tanto, los estudiantes aún tienen mucho que comprender acerca de la energía, sus fuentes emanantes, su modo de transferencia o sus procesos de transición, y su anclaje dentro del cuerpo planetario o el cuerpo físico del individuo. Con algunas de estas ideas que ahora trataremos, sentando así las bases para futuras investigaciones, pero diciendo poco que será de uso inmediato para el estudiante individual. Es relativamente fácil enumerar los cuatro éteres cósmicos, y luego enumerar los cuatro éteres del plano físico, tal como los conocemos, y luego afirmar que la persona promedio está controlada por los centros debajo del diafragma, que responden al plano físico. Éteres, que a medida que transmiten energía de los tres mundos de la evolución humana, y que el iniciado responde a los éteres cósmicos, ya que juegan y despiertan los centros por encima del diafragma. Debe recordarse al mismo tiempo que los siete centros en el vehículo etérico del hombre están siempre compuestos de los éteres físicos, pero se vuelven en el sendero del discipulado los vehículos de los éteres cósmicos. Para retener la imagen con claridad, sería bueno considerar muy brevemente los cuatro aspectos de los centros, tal como los he enumerado anteriormente, o esa totalidad que presentan al ojo del vidente. Estos son. Primero, el punto en el centro. Esta es la joya en el loto. Para usar la antigua denominación oriental, es el punto de vida por medio del cual la mónada se ancla en el plano físico, y es por lo tanto el principio de vida de todos los vehículos transitorios, desarrollados, subdesarrollados o en desarrollo. Este punto de vida contiene en sí mismo todas las posibilidades, todas las potencialidades, todas las experiencias y todas las actividades vibratorias. Encarna la voluntad de ser, la cualidad de la atracción magnética comúnmente llamada amor, y la inteligencia activa que llevará la vivencia y el amor a su plena expresión. La declaración o definición anterior es de gran importancia. Este punto en el centro es en realidad, por lo tanto, todo lo que es y los otros tres aspectos de la vida como se enumeran, son simplemente indicaciones de su existencia. Es aquello que tiene capacidad de retirarse a su fuente, capa sobre capa de sustancia. Es la causa del regreso del así llamado peregrino eterno al hogar del padre, después de muchos eones de experiencia. Así como aquello que produce el experimento que conduce a la experiencia final y la expresión final. Es también lo que protegen los otros tres aspectos y lo que protegen los siete principios que se expresan como vehículos. Hay siete de estos puntos o joyas que expresan la naturaleza séctuple de la conciencia y a medida que son llevados uno a uno a la expresión viva, los siete subrayos del rayo monádico dominante, también se manifiestan uno a uno, de modo que cada discípulo iniciado es a su debido tiempo un hijo de Dios, en plena y exterior gloria. Llega el momento en que el cuerpo etérico individual se sumerge o se pierde de vista en la luz que emana de estos siete puntos y está coloreado por la luz de la joya en el loto, en la cabeza, el loto de mil pétalos. Cada centro está entonces relacionado por una línea de fuego viviente y cada una está entonces en plena expresión divina. En el pasado los maestros han puesto mucho énfasis en la eliminación de los centros debajo del diafragma o en la transferencia de las energías de estos centros a sus correspondencias superiores. Esto también lo he señalado en otros escritos e instrucciones, porque es una forma definida en la cual se transmite la verdad esencial. Estos métodos de expresión son, sin embargo, solo frases simbólicas y en esa medida son verdaderas. Sin embargo, al final del proceso evolutivo, cada uno de los centros del cuerpo etérico es una expresión viva, vibrante y hermosa de la energía básica que siempre ha tratado de utilizarlo. Son, sin embargo, energías que están dedicadas a la vida divina y no a la material y son claras, puras y radiantes. Su punto central de luz es de tal brillo que el ojo ordinario del hombre apenas puede registrarlo. Hay solo tres tipos de tales joyas en el loto, porque la monada expresa solo los tres aspectos principales de la divinidad o los tres rayos principales. Segundo, las energías relacionadas. Esta expresión hace referencia a lo que se ha llamado los pétalos del loto. No pretendo tratar aquí con estas diferenciaciones de las diversas energías. Tanto los escritores orientales como los occidentales le han puesto demasiado énfasis. Hay demasiada curiosidad sobre el número de pétalos en cualquier centro en particular, sobre su disposición y sobre su coloración y calidad. Si estos asuntos le interesan, puede buscar esa información en los libros estándar, recordando a medida que recopilan la información ofrecida que no está en condiciones de probar su exactitud. Su utilidad, por lo tanto, para usted es muy problemática. Escribo esto para verdaderos estudiantes y para aquellos que buscan vivir la vida del espíritu. La información que buscan los teóricos está ampliamente proporcionada tanto por mí como por muchos otros exponentes de la técnica de la sabiduría eterna. Todo lo que quisiera señalar es cómo el punto en el centro, en el punto de la vida y el eterno permanente y persistente, las energías o pétalos relacionados son indicativos del estado de conciencia que ese eterno es capaz en cualquier punto establecido en tiempo y espacio para expresar. Este puede ser el estado de conciencia relativamente subdesarrollado del salvaje, la conciencia del hombre promedio o la conciencia altamente desarrollada del iniciado hasta el tercer grado o la conciencia aún más vibrante del iniciado de grados aún más altos. Está siempre preocupado por la conciencia. Sólo el punto en el centro está relacionado con el primer aspecto o aspecto vital. Los pétalos conciernen al segundo aspecto de la conciencia y esto debe tenerse muy en cuenta. El estado de la conciencia está siempre indicado por el tamaño, el color y la actividad de las energías que componen los pétalos del loto. Su despliegue y su desarrollo están condicionados por los rayos gobernantes, así como por la edad y la duración de la expresión del alma. El alcance y la naturaleza del brillo relativo también están condicionados por el punto de enfoque en cualquier vida particular, así como por la tendencia del pensamiento del alma que está en la encarnación. Debe recordarse aquí que la energía sigue al pensamiento. El foco natural o punto de polarización es a veces más definitivamente compensado por la línea de pensamiento de un hombre, cualquiera que sea actualmente o por el hecho de que está viviendo consciente o inconscientemente la vida de todos los días. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el hecho de que el foco natural de un discípulo puede ser el centro del plexo solar, pero debido a su pensamiento fijo y determinado, la energía que maneja puede ser dirigida a uno de los centros por encima del diafragma, produciendo así una atrofia temporal del centro por debajo del diafragma y la consiguiente estimulación de lo que se encuentra por encima de esa línea divisoria. Así se hacen los cambios necesarios. Cuando el ciclo de evolución se acerca a su fin y el iniciado discípulo casi ha recorrido su curso, las energías están completamente desarrolladas, activas y vibrantes y por lo tanto se utilizan conscientemente como aspectos esenciales del mecanismo de contacto del iniciado. Esto a menudo se olvida y el énfasis del pensamiento del estudiante se pone en los centros como expresiones de su desenvolvimiento natural, mientras que eso tiene una importancia relativamente secundaria. Los centros son en realidad puntos focales a través de los cuales se puede distribuir la energía bajo la dirección experta para producir el impacto necesario en aquellos centros o individuos a los que el discípulo busca ayudar. Estos impactos pueden ser estimulados o vitalizados según sea necesario o pueden ser deliberadamente destructivos, ayudando así en la liberación de la sustancia o materia del que debe ser ayudado. Ya es hora de que los estudiantes presten atención al ángulo de servicio de los centros y al enfoque y uso de la energía en el servicio. Es aquí donde está involucrado el conocimiento del número de pétalos que forman un centro porque este conocimiento indica el número de energías que están disponibles para el servicio. Es decir, 12 energías, 12 energías, 16 energías, etc. Hasta ahora no se ha prestado atención a este importante punto, pero encarna el uso práctico del nuevo ocultismo en la próxima nueva era. Los símbolos orientales que a menudo se superponen a las ilustraciones de los centros deben descontinuarse ahora porque no transmiten ningún uso real a la mente occidental. Tercero, la esfera de radiación. Evidentemente, esto se refiere al radio de influencia o al efecto vibratorio saliente de los centros a medida que se ponen en actividad gradual y lentamente. Estos centros o sus vibraciones son en realidad los que crean o constituyen la llamada aura del ser humano aunque esa aura se confunde frecuentemente con el aura de la salud. en lugar en lugar de la palabra frecuentemente casi había dicho usualmente porque eso sería más definitivamente correcto. Es el cuerpo etérico el que indica y condiciona el aura que se presume demuestra lo que es la personalidad emocional y mentalmente y ocasionalmente lo que se indica del control del alma. Esto no es una premisa falsa y quiero que registre este hecho. Sin embargo su alcance es excesivamente ilimitado porque el aura es en realidad indicativa de los centros del sujeto. Del estudio de esta aura se pueden determinar ciertas cosas. a si el desarrollo está por encima o por debajo del diafragma b si los centros están subdesarrollados o desarrollados c si la naturaleza de los rayos controladores está suficientemente clara d si se controla el punto en el centro y los pétalos del loto o si está logrando un equilibrio e si la personalidad es extrovertida y por lo tanto se encuentra en un estado de vivencia o si se está produciendo un retraimiento debido a la introspección y el egocentrismo o a la lenta llegada del proceso de la muerte f si la personalidad o el alma están en control y si por lo tanto se está dando una lucha entre las dos puede ver por lo tanto cuán reveladora puede ser el aura para el individuo que tiene la capacidad de leerla con precisión y cuán agradecido debe estar de que tal capacidad sea relativamente rara o esté en posesión de un iniciado o de un maestro cuya naturaleza es el amor la esfera de radiación es un potente instrumento en servicio y el discípulo comprometido debe cultivar su extensión y pureza de contacto hay una verdadera enseñanza oculta en la declaración del nuevo testamento de que la sombra de Pedro al pasar sanó a su aura era de tal naturaleza que tenía un efecto benéfico donde y cuando tocaba o hacía contacto con aquellos en su entorno el control del Cristo sobre su aura era tal que él sabía cuando la virtud había salido de él él sabía por lo tanto que las energías curativas se habían derramado a través de uno de sus centros a una persona o grupo de personas necesitadas es el aura y su potencia de atracción y su estabilidad lo que también mantiene unido a un grupo lo que también mantiene una audiencia que escucha y que hace que un individuo sea importante a lo largo de algún definido o definida línea de acercamiento a sus semejantes la esfera de radiación es fácilmente determinada por aquellos que la buscan y observan y observan el efecto de la radiación sobre las personas en su comunidad y entorno una persona muy emocional trabajando a través de un centro del plexo solar hiper desarrollado y descontrolado puede arruinar un hogar o una institución doy esto como una ilustración una vida radiante y creativa utilizando conscientemente los centros del corazón o de la garganta pueden llevar la inspiración a cientos estos son puntos que vale la pena considerar cuidadosamente sin embargo debes tener en cuenta que estos centros son puestos en actividad por el cultivo de ciertas virtudes mayores y no por la meditación o concentración en los centros ellos son llevados automáticamente a la necesaria condición radiante por medio de una vida correcta un pensamiento elevado y una actividad amorosa estas virtudes pueden parecerles aburridas y sin interés pero son muy potentes y científicamente efectivas para llevar los centros a la actividad radiante deseada cuando la tarea está hecha y cuando todos los centros son esferas vivientes de actividad y radiante saliente oscilan en la órbita de cada uno de modo que el iniciado se convierte en un centro de luz viviente y no en un compuesto de siete centros radiantes piensa en esto cuarto el triángulo central de energías este triángulo central indica inequívocamente los tres rayos que condicionan los vehículos periódicos del hombre como lo expresó Elena Blavatsky estos son el rayo monádico el rayo del alma y el rayo de la personalidad para el maestro observador y atento también es evidente que rayo es el rayo controlador pero esto no es posible para nadie por debajo del grado de maestro los discípulos y otros espectadores deben formar sus conclusiones a partir de la naturaleza de la esfera de radiación un elemento de error puede colarse en este punto lo cual no es posible para un maestro sin embargo debe recordarse que hasta la sexta iniciación de la decisión la monada guarda dos secretos pero pierde tres cuando toma el control y el alma se desvanece he dado aquí una perspectiva o imagen algo nueva de los centros es uno de gran valor para los estudiantes si pudieran comprenderlo porque no está verdaderamente en línea con la información que se les da en los libros de ocultismo la comprensión de lo que he dicho conducirá al estudiante serio a una aplicación más práctica de su actitud hacia los centros y también a un firme esfuerzo por hacer que su esfera de actitud radiante sea más útil para sus semejantes la razón de eso será que su actitud expresará la cualidad del espíritu subjetivo y no la cualidad hasta ahora rampante de la materia objetiva no olvides que el cuerpo etérico es un cuerpo material y sustancial y por lo tanto es parte integral del plano físico no olvides que se pretende en primer lugar llevar las energías del plano emocional y del mental en la etapa experimental inconsciente de la encarnación que también está destinada a llevar las energías triples del alma en la etapa de ganando experiencia conscientemente y que también a medida que se construye el antakarana se pretende que lleve las energías de la mónada en la etapa de divinidad conscientemente expresada ven por tanto la belleza del proceso espiritual y la ayuda planificada dada a los hijos de los hombres en todas las etapas de su regreso al centro de donde vinieron quinto la naturaleza del espacio ciertas amplias generalizaciones sobre el cuerpo etérico deben recordarse en este punto muchas escuelas científicas aceptan hoy la existencia de un cuerpo etérico en relación con todas las formas tangibles y esotéricas sin embargo la enseñanza original ha sido enmendada para adecuarla a las teorías usuales de la energía y sus formas de expresión hoy en día los pensadores dan reconocimiento a la naturaleza fáctica de la energía y estoy usando esa palabra fáctica muy acertadamente la energía ahora se considera como todo lo que es manifestación es la manifestación de un mar de energías algunas de las cuales están integradas en formas otras constituyen el medio en el que esas formas viven se mueven y tienen su ser y otras están en proceso de animar tanto las formas como los medios sustanciales que las rodean también debe recordarse que las formas existen dentro de las formas esta es la base del simbolismo que se encuentra en las intrincadas bolas de marfil talladas talladas de los artesanos chinos donde se descubre bola dentro de bola todas elaboradamente talladas y todas libres y sin embargo confinadas tú mientras estás sentado en tu habitación eres una forma dentro de una forma esa habitación es en sí misma una forma dentro de una casa y esa casa es otra forma es probablemente una de muchas casas similares colocadas una encima de otra o una al lado de la otra y juntas componen una forma aún más grande sin embargo todas estas formas diversas están compuestas de una sustancia tangible que cuando se coordina y se une mediante algún diseño o idea reconocida en la mente de algún pensador crea una forma material esta sustancia tangible está compuesta de energías vivas que vibran unas en relación con las otras vidas cualificadas traté gran parte de esto en tratados sobre el fuego cósmico y les resultará provechoso releer lo que allí dije no lo repetiré aquí porque estoy buscando un enfoque diferente podría ser provechoso señalar que el universo entero es de naturaleza etérica y vital y de una extensión más allá del alcance de la mente más grande de la época ascendiendo a más que cifras astronómicas si esa declaración les transmite sentido a sus mentes esta extensión no se puede calcular ni siquiera en términos de años luz esta área etérica cósmica es el campo de energías indecibles y la base de todos los cómputos astrológicos es el patio de recreo de todos los ciclos históricos cósmicos sistémicos y planetarios y está relacionada con las constelaciones con los mundos de soles con las estrellas más lejanas y con los numerosos universos reconocidos así como con nuestro propio sistema solar con los muchos planetas y a este planeta sobre el cual y en el cual nos movemos vivimos y tenemos nuestro ser así como a la forma de vida más pequeña conocida por la ciencia y que está cubierta por el término sin sentido un átomo todos se encuentran existiendo en el espacio el espacio es de naturaleza etérica y así se nos dice en la ciencia oculta el espacio es una entidad la gloria del hombre radica en el hecho de que es consciente del espacio y puede imaginar este espacio como el campo de la actividad viviente divina lleno de formas inteligentes activas cada una colocada en el cuerpo etérico de esta entidad desconocida cada una relacionada entre sí a través de la potencia que no sólo los mantiene en el ser sino que conserva su posición en relación con los demás sin embargo cada una de estas formas diferenciadas posee su propia vida diferenciada su propia cualidad única o colorido integral y su propia forma específica y peculiar de conciencia este cuerpo etérico vasto y desconocido como es en cuanto a su extensión es sin embargo limitado en naturaleza y estático hablando en términos relativos en capacidad conserva una forma fija una forma de la que no sabemos absolutamente nada pero que es la forma etérica de la entidad desconocida a esta forma la ciencia esotérica le da el nombre de espacio es el área fija en la que cada forma desde un universo hasta un átomo encuentra su ubicación hablamos a veces de un universo en expansión lo que realmente queremos decir es una conciencia en expansión porque este cuerpo etérico de la entidad el espacio es el receptor de muchos tipos de energías que informan y penetran y también es el campo para la actividad inteligente de las vidas del universo de las muchas constelaciones de las estrellas distantes de nuestro sistema solar de los planetas dentro del sistema y de todo lo que constituye la suma total de estas formas vivientes separadas el factor que lo relaciona es la conciencia y nada más y el campo de percepción consciente se crea a través de la interacción de todas las formas inteligentes vivientes dentro del área del cuerpo etérico de esa gran vida que llamamos espacio toda forma dentro del cuerpo etérico es como un centro en un planeta o en el cuerpo humano y la semejanza basada en lo que les di aquí en relación con los centros humanos es correcta y reconocible cada forma que constituye un área agregada de vidas sustanciales o átomos es un centro dentro del cuerpo etérico de la forma de la cual es parte constituyente tiene como base de su existencia un punto dinámico vivo que integra la forma y la conserva en el ser esencial esta forma o centro grande o pequeño un hombre o un átomo de sustancia está relacionado con todas las demás formas y energías que se expresan en el espacio circundante y es automáticamente receptivo a algunas y repudia a otras a través del proceso de no reconocimiento retransmite o transmite otras energías irradiando desde otras formas y así se convierte a su vez en un agente impresor después donde verdades diferenciadas se acercan y se mezclan obligándonos a utilizar las mismas terminologías para expresar las mismas verdades fácticas o ideas nuevamente cada punto de vida dentro de un centro tiene su propia esfera de radiación o su propio campo de influencia que se extiende este campo depende necesariamente del tipo y la naturaleza de la conciencia residente en esta interacción magnética entre los numerosos y vastos centros de energía y del espacio la que constituye la base de todas las relaciones astronómicas entre universos sistemas solares y planetas tengas en cuenta sin embargo que es el aspecto conciencia el que hace que la forma sea magnética receptiva repudiadora y transmisora esta conciencia difiere según la naturaleza de la entidad que informa o actúa a través de un centro grande o pequeño téngase presente también que la vida que se derrama por todos los centros y que anima todo el espacio es la vida de una entidad es por lo tanto la misma vida en todas las formas limitada en tiempo y espacio por la intención el deseo la forma y la cualidad de la conciencia inmanente los tipos de conciencia son muchos y diversos pero la vida sigue siendo siempre la misma e indivisible porque es la vida única la esfera de radiación está siempre condicionada por el punto de evolución de la vida dentro de la forma el factor correlativo e integrador que relaciona el centro con el centro es la vida misma la vida establece contacto la vivencia es la base de toda relación aunque esto no os resulte inmediatamente evidente la conciencia califica el contacto y colorea la radiación así volvemos de nuevo a la misma triplicidad fundamental a la que di los nombres de vida calidad apariencia en un libro anterior una forma es por lo tanto un centro de vida dentro de algún aspecto del cuerpo etérico de la entidad el espacio en lo que respecta a una existencia animada viva como la de un planeta lo mismo es cierto también para todas las formas menores como las que se encuentran sobre y dentro de un plano este centro tiene dentro de sí un punto de vida y está relacionado con todas las energías circundantes tiene su propia esfera de radiación o de influencia que depende de la naturaleza o fuerza de su conciencia y del factor condicionante dinámico de la vida mental de la entidad animadora estos son puntos dignos de su más cuidadosa consideración finalmente todo centro tiene su triángulo central de energías una de estas energías expresa la vida animadora de la forma otra expresa la cualidad de su conciencia mientras que la tercera la vida dinámica e integradora que mantiene juntas la forma y la conciencia en una vivencia expresiva condiciona la radiación de la forma su respuesta o no a las energías ambientales y la naturaleza general de la vida que informa más su capacidad creadora mucho de lo que aquí les he dado servirá para dilucidar lo que he escrito sobre astrología esotérica te dará la clave de esa ciencia en las relaciones que es esencialmente la clave de la astrología y también de la ciencia del Laya Yoga esta última ciencia afortunadamente para la raza aria ha caído en descrédito desde los últimos días de la Atlántida sin embargo será restaurada y utilizada en una vuelta más alta de la espiral durante los próximos 500 años cuando se restablezca correctamente su énfasis y no estará sobre la naturaleza del centro involucrado sino sobre la cualidad de la conciencia que distingue a cualquier centro particular y que entonces necesariamente condicionará su esfera de radiación bajo la gran ley de las correspondencias todo lo que aquí he dado o indicado puede ser aplicado por el estudiante a todas las formas de vida a un universo a un sistema solar a un planeta o a un ser humano quinto la vida planetaria un centro en el sistema solar ahora nos esforzaremos por aplicar cualquier conocimiento que esté disponible para ustedes en este momento en relación con la vida planetaria expresándose como un centro en el sistema solar también estudiaremos su expresión secundaria a través de tres centros principales Shambhala la jerarquía y la humanidad el concepto fundamental de ilosoísmo subyace a toda la enseñanza esotérica sobre el tema de la manifestación de la vida todas las formas están compuestas de muchas formas y todas las formas agregadas o individuales en su naturaleza son la expresión de una vida interior que las anima la fusión de la vida con la sustancia viva produce otro aspecto de expresión el de la conciencia esta conciencia varía según la receptividad natural de la forma según su punto de evolución y también según su posición en la gran cadena de la jerarquía sin embargo empequeñeciendo cualquier otro concepto está el concepto de la vida misma que existe hasta donde se nos ha permitido saber solo una vida que se expresa como ser como conciencia receptiva y como apariencia material esa vida única se conoce a sí misma si se puede usar ese término como la voluntad del ser la voluntad del bien y la voluntad de saber será obvio para usted que estos son los términos o métodos organizados para transmitir una mejor imagen que hasta ahora se ha dado este es también un breve preámbulo a otra declaración que puede redactarse de la siguiente manera el logos planetario aquel en que vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser es la vida que informa y anima a este planeta la tierra es su vida la que integra al planeta como un todo y su vida es la que se derrama a través de todas las formas grandes o pequeñas que es en su conjunto lo que constituye la forma planetaria conserva por lo tanto en tu imaginación consciente y por medio de la facultad innata de creación de símbolos que todos los hombres poseen el concepto de nuestro planeta como un gran loto compuesto de muchas energías entrelazadas ubicado dentro de la forma mayor del sistema solar que es como sabemos representado esotéricamente como un loto de doce pétalos ese loto la tierra responde a las muchas energías entrantes de las que me ocupé con cierto detalle en mi libro sobre astrología esotérica en el corazón de este vasto mar de energías se encuentra esa conciencia cósmica a quien damos el nombre de Sanad Komara el señor del mundo el anciano de los días es su voluntad de ser lo que trajo su forma manifestada a la arena tangible de la vida es su voluntad al bien la que activa la ley de evolución y lleva su forma con la miriada de formas menores que la componen a la gloria última que sólo él ve y conoce es su conciencia y su sensible respuesta a todas las formas y a todos los estados del ser y a todos los posibles impactos y contactos lo que garantiza el desarrollo de la conciencia de todas las muchas vidas dentro o sobre esta tierra nuestra este gran centro de existencia trabaja a través de un triángulo de energías o a través de centros menores cada uno de los cuales es llevado a la expresión activa por uno de los tres rayos o energías principales el centro que es creado por el rayo de voluntad o poder se llama Shambhala y su principal actividad es legar distribuir y hacer circular el principio básico de la vida misma a cada forma que se mantiene dentro del anillo planetario de no pasar de la vida planetaria o logotipos esta energía es el incentivo dinámico en el corazón de cada forma y la expresión sostenida de la intención de Sanad Kumara una intención que se manifiesta como el propósito planetario que sólo él conoce el segundo centro es creado por el rayo de amor sabiduría esta es la energía básica que trajo a la existencia todo el universo manifestado porque es la energía del aspecto constructor le damos en lo que concierne a la humanidad el nombre de jerarquía porque es el factor controlador de la gran cadena de la jerarquía la actividad principal de este centro está relacionada con el desarrollo de la conciencia del planeta y por lo tanto de todas las formas de vida dentro o sobre el planeta no está relacionado con el aspecto de vida en ningún sentido la tarea de las unidades de energía que constituyen el personal de este centro es despertar y suscitar el sentido de percepción y de conciencia que es sensible en su respuesta a la vida dentro de todas las formas así como el modo básico de actividad en y a través de chambala podría llamarse la ciencia de la vida o de la vivencia dinámica así la ciencia básica por medio de la cual trabaja la jerarquía podría llamarse la ciencia de las relaciones la conciencia no es sólo el sentido de identidad o de autoconciencia sino que concierne también al sentido de relación de ese yo reconocido o el yo con todos los demás yo esa conciencia se desarrolla progresivamente y los miembros de este segundo centro la jerarquía tiene la tarea mayor e importante en este particular ciclo del sistema solar de traer todas las unidades en cada reino de la naturaleza a un entendimiento de lugar posición responsabilidad y relaciones esto probablemente suene completamente sin sentido en relación con aquellas condiciones en las que las unidades de vida están por ejemplo en el reino vegetal o animal pero un destello de comprensión puede venir cuando recuerdas que la semilla o germen de todos los estados de conciencia está latente en cada forma y de esto el instinto de perpetuar y el instinto de aparearse son las principales áreas de incubación el tercer centro es el del reino humano que nace por medio de la energía del tercer rayo de inteligencia activa su función principal es la creación inteligente pero tiene no obstante una actividad secundaria que consiste en relacionar entre sí los centros segundo y tercero y asumir el control progresivo de los reinos sudhumanos y relacionarlos entre sí esta función secundaria solo ahora está asumiendo proporciones que pueden ser reconocidas y notadas el triángulo central de las energías cada uno de estos tres centros tiene un triángulo rector y controlador o triángulo de energía central en relación con Shambhala este triángulo está compuesto por los tres budas de actividad que representan la vida consciente inteligente la sabiduría consciente inteligente y activa y la creación consciente inteligente y activa en conexión con la jerarquía el triángulo central está compuesto por el Manu que representa la vida inteligente amorosa el Cristo que representa la conciencia inteligente amorosa y el Mahachohan que representa la actividad inteligente amorosa y por lo tanto entre ellos representan cada fase de la vida grupal la expresión grupal y acción de grupo estas cualidades se enfocan a través del Mahachohan principalmente porque él es el señor de la civilización y las civilizaciones de la humanidad representan un crecimiento y desarrollo progresivo solo en la raza raíz final de los hombres sobre nuestro planeta el triángulo central esencial hará su aparición y funcionará abiertamente en el tercer centro planetario el de la humanidad los hombres aún no están preparados para esto pero las áreas de actividad creativa consciente de las cuales emergerá este triángulo de energías encarnadas en funcionamiento ya están en preparación un punto de este futuro triángulo surgirá del campo de los gobiernos mundiales de la política y del arte de gobernar otro surgirá de las religiones del mundo y un tercero del campo general de la economía y de las finanzas mundiales hoy no hay tales hombres de voluntad espiritual de amor espiritual y de la inteligencia espiritual se encuentran en la tierra incluso si emergieran en estos tres campos de expresión de poco servirían porque el sentido del reconocimiento y de la responsabilidad aún está insuficientemente desarrollado luego aparecerán y entonces relacionarán abiertamente el departamento del manú con el del gobierno mundial el departamento del cristo con el de las religiones del mundo y el departamento del señor de la civilización con el del orden social y financiero este momento seguramente llegará pero llegará solo después de la exteriorización de la jerarquía y su funcionamiento abierto en el plano físico luego aparecerán algunos discípulos mayores de cada uno de los tres departamentos jerárquicos e intentarán el experimento de esta centralización y encarnación de las tres cualidades del triángulo central entonces descubrirán mediante la acción directa cuando y si la humanidad está lista para tal experimento de control directo y se ha desarrollado el necesario sentido de responsabilidad una responsabilidad que producirá cooperación por lo tanto estos tres centros pueden representarse de la siguiente manera con el círculo completo de toda la forma de energía con el triángulo central de energías que porta las cualidades de los tres rayos principales y luego el punto en el centro que representa la energía dinámica la vida encarnada en conexión con Shambhala ese punto es Sanat Kumara mismo cuando llegue el momento adecuado aunque la hora aún no es él colocará a sus representantes como los puntos centrales tanto en la jerarquía como en la humanidad para este acontecimiento relativamente lejano la doctrina o la teoría de los avatares de los mediadores o de los intermediarios está preparando el camino capacitando así a los hombres para pensar en estos términos representativos e inclusivos ni siquiera en la jerarquía es el tiempo todavía maduro para la residencia en estado del representante divino cada año el Buda viene y lleva la fuerza de Sanat Kumara a la jerarquía pero no puede quedarse las unidades de energía los miembros de la jerarquía no pueden soportar por mucho tiempo la fuerte cualidad de la vibración entrante excepto después de la debida preparación y en forma de grupo y entonces solo por unos escasos minutos sin embargo el periodo de potencia dinámica se está prolongando durante este siglo de un día a cinco el próximo siglo puede ver un periodo aún más largo de registro instituido al final de la era los tres centros principales estarán en actividad completa unificada y sincronizada con Sanat Kumara en Chambala eclipsando e informando a sus representantes en los centros jerárquico y humano entonces el triángulo central en cada centro no solo estará funcionando activamente sino que estarán trabajando juntos en la más estrecha relación formando así simbólicamente una estrella con nueve puntas siempre girando entonces las energías concentradas de los tres centros principales dominarán los otros cuatro centros controlando la manifestación de la expresión de vida en todos los reinos de la naturaleza cada uno llega a la consideración de la esfera de radiación de estos tres centros principales es interesante notar que en este momento y en este ciclo mundial presente la radiación más potente y la más amplia gama de influencia en la de la jerarquía además de dar vida a todas las formas sobre y dentro del planeta la influencia o radiación de chambala está definida y conscientemente restringida hasta el momento en que la jerarquía y la humanidad puedan responder constructivamente está presente huelga decirlo y evoca la respuesta de aquellos capaces de balancearse dentro de su esfera de radiación pero se siente que todavía hay demasiadas formas de expresión que no podrían reaccionar correctamente al trabajo del destructor de formas que es el más potente aspecto de este centro de primer rayo y el que se manifiesta primero porque su trabajo debe completarse antes de que los otros dos aspectos de su potencia puedan funcionar correctamente el centro llamado humanidad tiene todavía una radiación inadecuada a causa de su actualmente inadecuado desarrollo su esfera de influencia es relativamente limitada aunque los hombres están comenzando a trabajar en dirección a los reinos sudhumanos y atraer al reino de las almas con más fuerza que antes sin embargo la jerarquía no tiene restricciones internas como las que chambala se impone consciente y deliberadamente a sí misma o las que impone inconscientemente la humanidad cualquier bloqueo de la radiación jerárquica si se me permite usar tal término provendrá de las formas sobre las cuales se busca el impacto de su radiación todo lo que hemos estado considerando aquí tiene lugar dentro del cuerpo etérico del planeta porque todos estos centros existen etéricamente y solo etéricamente y no se ven afectados por el hecho de que las unidades de energía en chambala o en la jerarquía puedan estar funcionando en vehículos físicos algunos son y algunos no son las vidas acondicionadoras en estos dos centros trabajan enteramente a través de medios etéricos manejando y controlando energías el centro el centro humano con sus unidades de energía trabaja en gran medida en actualidad en niveles puramente físicos o en el medio de ese tipo de sustancia que llamamos material los hombres trabajan con las formas exteriores con los elementos tangibles y con los factores materiales las unidades de los otros centros trabajan con sustancia y no con materia esta es una distinción interesante y vital la jerarquía existe en el plano búdico que es el primero de los éteres cósmicos y trabaja desde allí imprimiendo la materia mental Shambhala trabaja en los niveles de los tres éteres superiores mientras que la humanidad trabaja principalmente en los tres mundos del plano físico cósmico denso el nuevo grupo de servidores del mundo tiene unidades de energía que pueden trabajar tanto con la materia como con la sustancia hay aquí una distinción muy interesante y que rara vez se comprende hablando esotéricamente la palabra materia o material se da todas las formas en los tres mundos y aunque al ser humano medio le resulta difícil comprender que el medio en el que tienen lugar los procesos mentales y del que están hechas todas las formas de pensamiento es materia desde el punto de vista espiritual sin embargo así es sustancia técnicamente hablando y esotéricamente entendida es en realidad materia etérica cósmica o aquella de la que están compuestos cuatro planos superiores de nuestros siete planos desde el punto de vista humano la capacidad de trabajar con y en la sustancia etérica cósmica se demuestra en primer lugar cuando la mente abstracta despierta y comienza a impresionar a la mente concreta una intuición es una idea revestida de sustancia etérica y en el momento en que un hombre responde a esas ideas puede comenzar a dominar las técnicas del control etérico todo esto es en realidad un aspecto del gran proceso creativo las ideas que emanan de los niveles búdicos del ser el éter cósmico primero o inferior deben revestirse de materia de los niveles abstracto del plano mental luego deben revestirse de materia del plano mental concreto después con materia de deseo y finalmente si viven tanto asumen forma física una idea que proviene de los niveles intuitivos de la conciencia divina es una idea verdadera es notada o aprendida por el hombre que tiene dentro de su equipo sustancia de la misma calidad porque es la relación magnética entre el hombre y la idea lo que ha hecho posible su aprehensión en el gran proceso creativo debe dar forma a la idea si es posible y así surge el artista creativo o el humanista creativo y de ese modo se ayuda a la intención creadora divina sustancia de la misma cualidad pues es la relación magnética entre el hombre y la idea lo que ha hecho posible su aprehensión sin embargo las ideas pueden nacer muertas y abortar y por lo tanto no llegan a manifestarse la secuencia de triángulos interrelacionados el estudiante es muy consciente de que los tres centros mayores tienen sus correspondencias en el cuerpo etérico humano y que cada uno de ellos está relacionado con su correspondencia superior y así puede ser impreso o afectado y despertado por el agente superior correspondiente se podría afirmar que primero la energía del centro planetario Shambhala utiliza el centro coronario el loto de mil pétalos cuando el hombre está adecuadamente desarrollado este centro es el agente de la voluntad divina dentro de la vida del hombre espiritual actuando a través de la triada espiritual solo es útil activamente cuando el antacarana está construido o en proceso de construcción segundo la energía del centro planetario la jerarquía utiliza el centro del corazón este centro es el agente del amor divino que expresa básicamente la voluntad al bien que actúa a través del alma el aspirante o discípulo individual esto se vuelve posible cuando se ha logrado en cierta medida el contacto con el alma y el aspirante está en camino de convertirse en una personalidad infundida por el alma tercero la energía del tercer centro planetario la humanidad utiliza el centro laríngeo actuando a través de la personalidad integrada y por lo tanto solo cuando se ha alcanzado un grado relativamente alto desarrollo evolutivo el centro laríngeo solo se activa creativa y espiritualmente cuando la naturaleza inferior se ha subordinado hasta cierto punto a la aspiración idealista esta aspiración no tiene por qué ser considerada como espiritual o religiosa por el pensador ortodoxo y por lo tanto encarcelado debe ser sin embargo una de la cual el hombre entero integrado sea el instrumento y que será de una naturaleza tan grande que llamará a toda su facultad creativa a la expresión en este sistema solar el centro del corazón suele ser el primero en despertarse y activarse tan pronto como hay vida en ese centro y cierta actividad los otros dos centros principales pueden comenzar a despertar la correspondencia con esto puede verse en el hecho de que la jerarquía es el factor mediador o medio entre los centros coronario y laringio planetarios entre chambala y la humanidad es por eso que el énfasis se pone sobre el aspecto del corazón en todas las enseñanzas hay dos centros que son considerados como agentes receptores y distribuidores de manera única primero el centro agna el centro entre las cejas que trabaja en conexión con los tres centros principales pero principalmente en esta etapa del desarrollo humano como distribuidor de la fuerza del alma y de la energía espiritual recibida de los centros del corazón y de la garganta segundo el centro del plexo solar trabaja en conexión con el centro sacro y con el centro en la base de la columna vertebral el centro de la vida trabaja también con todos los centros subsidiarios por debajo del diafragma reuniendo y transmutando sus energías y transmitiendo aquello que ha sido purificado al centro mayor superior podría agregarse aquí que la voluntad de ser es desde un ángulo la energía de la inmortalidad es la energía que se vierte y trabaja a través del centro de la cabeza mientras que la voluntad de vivir se manifiesta como el instinto fundamental de autoconservación y se encuentra positivamente enfocada en el centro en la base de la columna vertebral este último está relacionado con la personalidad y está estrechamente relacionado con el deseo y por lo tanto con el centro del plexo solar hay una línea directa de energía hasta ahora desconocida entre el centro más bajo de la columna vertebral y el plexo solar el otro está relacionado con el hombre divino espiritual y está íntimamente relacionado con el alma y por lo tanto con el centro del corazón relación integral del hombre y función creativa dentro del todo la complejidad de todas estas relaciones es muy difícil de comprender para el neófito y esta dificultad se incrementa aún más por las muchas y variadas etapas de desarrollo por las distinciones de rayos y también por los numerosos énfasis o principios que se ponen sobre los vehículos sobre los diferentes planos y niveles planetarios de conciencia y de existencia con todo esto no se le pide al alumno que se ocupe de los factores de importancia que debe intentar realizar y sobre los cuales puede construir el templo de su vida y su actual modo de vida son simplemente los siguientes y son los mismos para todos y cada uno sin importar su rayo o su punto en evolución puede ser primero el cuerpo el cuerpo etérico del hombre es una parte integral del cuerpo etérico planetario y responde a la libre distribución de las muchas energías circulantes segundo los tres vehículos periódicos que componen la expresión del ser humano y que hacen de él lo que es la monada el alma y la personalidad están cada uno relacionado con los tres centros planetarios Shambhala la jerarquía y la humanidad y por lo tanto a cada uno de los tres centros principales individuales del hombre tercero los tres centros del ser humano que se encuentran por encima del diadfragma los centros coronario cardíaco y laringio son los órganos de resección de las energías provenientes de los tres centros planetarios cuarto el agente para la distribución de las energías recibidas a través de los centros de la cabeza el corazón y la garganta es el centro agna entre las cejas quinto el agente de purificación transmutación y transmisión de las energías de todos los centros por debajo del diadfragma es el centro del plexo solar es este centro a través del cual la mayoría de los seres humanos están trabajando en este momento es el principal centro de control tanto para la resección como para la distribución de energías hasta el momento en que el centro del corazón despierta y comienza a controlar la personalidad necesariamente hay mucho más que decir sobre este tema de los principales centros planetarios y humanos pero aquí les he dado o le he dado al estudiante suficiente para reflexionar casi había dicho para desconcertar lo único importante a tener en cuenta es la relación entre los centros es decir primero entre los centros por debajo del diadfragma y los que están por encima segundo entre los tres centros principales entre sí tercero entre los tres centros mayores y los tres centros planetarios todo esto debe pensarse en términos de energías que circulan y se mueven libremente distribuyéndose por todo el cuerpo etérico del planeta y por lo tanto a través del cuerpo etérico humano bajo el propósito esencial de Shambhala y bajo la dirección de la jerarquía es el tema de la relación por lo tanto que es el patrón básico en el proceso evolutivo de desarrollo en este el segundo sistema solar de tres sistemas que es el del hijo en donde la cualidad del segundo aspecto divino el amor se está perfeccionando en este proceso de perfeccionamiento participa el hombre inconscientemente al principio durante el largo ciclo de desenvolvimiento evolutivo bajo la ley de la necesidad pero cuando se convierte en aspirante y da los primeros pasos en el camino hacia la madurez espiritual comienza a desempeñar un papel crucial que mantiene hasta que alcanza la liberación espiritual y se convierte el mismo en miembro de la jerarquía del quinto reino o reino espiritual a través de servicio perfeccionado en el cuarto reino humano la relación entre el cuarto y el quinto reino se incrementa continuamente trayendo nuevos poderes y una vida más vital a la familia humana que es registrada conscientemente por sus miembros más avanzados la distribución de energías desde la jerarquía constituye una secuencia muy interesante algunas de las cuales pueden ser señaladas brevemente como sabemos la jerarquía es el asrán del señor del amor el cristo sabemos también que este asrán mayor está constituido por los siete rayos del asrán teniendo cada uno en su centro un shohan o maestro de sabiduría cada uno de los siete asrán está conectado con uno o más asrán subsidiarios un asrán es una fuente emanente de impresión jerárquica sobre el mundo sus energías impulsivas y sus fuerzas incitadoras están dirigidas hacia la expansión de la conciencia humana o a través de las vidas magnéticas de los miembros del grupo mientras llevan a cabo sus deberes obligaciones y responsabilidades en el mundo exterior también es asistida por la vibración constante la actividad de los miembros del asrán que no están en encarnación física y por el pensamiento claro y unido y la conciencia convencida de todo el asrán los principiantes como la mayoría de los aspirantes aunque no todos suelen estar exhortos con el hecho del asrán los discípulos entrenados están exhortos con el trabajo a realizar y el asrán como un asrán juega un papel pequeño en su pensamiento están tan preocupados por la tarea que tienen por delante y por la necesidad de la humanidad y de aquellos a quienes se debe servir que rara vez piensan en el asrán o en el maestro en su centro son una parte integral de la conciencia asrámica y su ocupación consciente se llama en los escritos antiguos la emanación de lo que fluye a través de ellos la enseñanza de la doctrina del corazón que es la fuerza de la verdad misma la irradiación de la luz de la vida llevada por la corriente a la que los no iniciados dan el nombre de la luz del amor los miembros de las rán constituyen un canal unido para las nuevas energías que en este momento están ingresando al mundo estas energías fluyen dinámicamente a través de las rán hacia el mundo de los hombres fluyen con potencia a través del maestro en el corazón de las rán se mueven con velocidad luminosa en todo el círculo interior son rebajados por aquellos que constituyen el círculo exterior y esto es justo y bueno son demorados por el principiante y el nuevo discípulo en irrumpir en el mundo de los hombres y esto no es tan bueno se retrasan porque el nuevo discípulo ha dado la espalda al mundo de los hombres y sus ojos están puestos en la meta interior y no en el servicio exterior permanecen fijos en el maestro y sus discípulos y trabajadores mayores y no en la masa de la necesidad humana así mis queridos amigos se concluye esta serie número 7 del libro sobre la telepatía y el vehículo etérico sección 2 sobre las enseñanzas sobre el vehículo etérico parte 2 paz para todos igualmente si en realidad os interesa esta clase de tópicos dale click al botoncillo y suscríbete al canal y con ello obtendrás la información correspondiente de dichas novedades hasta pronto amigos sean felices y suscríbete y suscríbete y suscríbete a la próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete a la próxima